Este sujeto, identificado como Vladimir Zamora Chavarría, originario de una comunidad de Pueblo Nuevo, fue capturado por la policía, ya que existía una orden de captura en su contra por haber lesionado a machetazos a una mujer en el año 2013. Chavarría refiere que estaba descansando en su casa de habitación, cuando la ciudadana identificada como Cristian Irán Palacio Celedón, intentó agredirlo y por tal motivo tomó su machete y le propinó más de tres machetazos a la fémina. Estaba descansando, así acostada, y se metió al cuarto a agredirme, pero como no me dejé, sí, al cuarto se metió donde estaba acostada. ¿Fue en defensa propia entonces? Sí, fue en defensa, pero como yo estaba agitado, menos antes agarré el machete y le di deshincho. Ella se hace llamar Cristian Irán. Es que es mujer, supuestamente, pero es mujer y es hombre, es que es doble chico. Entonces, se aprovecha la situación de andar ofendiendo a la gente. ¿Te enamorabas de la voz? A una mujer que tenía ella. Irán Palacios en su momento fue trasladada de emergencia al hospital de Estelí, ya que debido a los machetazos recibidos se encuentra parapléjica. La policía logró detener al acusado luego que éste tenía casi un año de andar prófugo de la justicia. Él había cometido un delito en diciembre del año pasado, pero en ese entonces él se fue a huir. Estuvo en Costa Rica y posteriormente tuvo información que estaba por acá y que andaba esquivándose a la justicia. Ayer, en horas de la noche, se hizo efectiva la orden de captura de este señor que fue emitido por el lugar de distrito penal de audiencia. Él se llama Vladimir Zamora Chavarrilla, es de la comunidad del Tule, carretera Yalí, jurisdicción de Condega. ¿De qué se le acusa? Él está siendo acusado por el delito de lesiones graves. Él lesionó a una muchacha de nombre Cristian Irán Palacio Celedón. Esa fue la que tuvieron un intercado ahí y según lo que tengo entendido, por medio de información, es que él utilizó arma blanca machete para lesionar a esta ciudadana. La ciudadana está en estado crítico por producto de las lesiones. Cabe destacar que gracias al trabajo investigativo de la policía y el apoyo de la comunidad es que se logra la captura de este sujeto, el cual será pasado ante las autoridades correspondientes para enfrentar cargos por las lesiones ocasionadas a la mujer. Con imágenes del Esterleiva, para Todo Noticias, les informó Huascar y Díaz.